Música Bienvenidos a una nueva edición de La Movida Caracas Estamos super contentos por toda la receptividad que tenemos a través de redes sociales Yo les recomiendo que vayan a Youtube, coloquen La Movida Caracas Y puedan disfrutar de todos los capítulos que están disponibles En esta edición vamos a disfrutar del grupo de rock Los Frailes Donde nos presentaron lo nuevo que tienen en su repertorio llamado Cierra la Puerta al Salir Pero además yo también me fui a la inauguración de Salvador Peluquería Ellos están abriendo proyectos en Caracas y en todo el mundo Y nosotros por supuesto quisimos conocer todos los detalles Así que nada, veamos Música Para poder identificar el proyecto Nace de la iniciativa de querer crear música Más allá de lo popular y más allá de lo que regularmente oímos Somos de Valencia Nosotros somos de Valencia Tenemos ya aproximadamente tres años al ruedo A la calle El año pasado tuvimos más de 50 fechas a nivel nacional aquí en Venezuela Estuvimos en Mérida, tuvimos fecha en San Cristóbal, en Punto Fijo, en Puerto de la Cruz, en Barquisimeto, en Maracaibo Aquí en Caracas, estuvimos en Maracay Ya ni me acuerdo en cuantos otros sitios estuvimos Incluso en Cogés, en Tinaquillo Y bueno, estuvimos dando una demostración del trabajo que venimos realizando A través de estos largos tres años Estuvimos en el Festival Nuevas Bandas Quedamos mención honorífica del Festival Nuevas Bandas Acabamos recientemente este año de estrenar nuestro disco Favor cerrar la puerta al entrar Todos ponemos nuestro grano de arena Grabamos con Rafael Díaz, nuestro productor Que está allá atrás Y bueno, estamos creciendo Hola, nosotros somos Frailes y los invitamos a escucharnos Disfruten de nuestro nuevo disco Favor cerrar la puerta al entrar Está en todas las plataformas digitales Nos pueden conseguir arroba frailes oficial En todas las redes sociales Y disfruten lo que esto es para ustedes No es fácil ver paisajes que nunca volverán Ver paisajes que nunca volverán Paisajes Salvan Mira, estamos en un tiempo que hay que hacer cambios definitivamente en la vida de todos Como yo me hice el mío Miren esto Ponchame ahí por favor Tengo pinta de todo menos de modelo Pero lo estoy intentando Miren, yo me vine a conocer todo el equipo de Salvador acá en el Centro Comercial Líder Donde hay pura gente bonita definitivamente O sea, yo creo que ese es el requisito de venir a este lugar Ser bonito Bueno, no aplique conmigo pues Pero miren Por acá tengo una mujer Ponchamela ahí por favor, Mitch Que miren esto O sea Alexandra Brown No te duele la cara de lo bella que eres A veces no te duele No te pasa algo O sea, dices Ay, creo que me duele un poco los pómulos Soy muy bella No, no te pasa Mira, me duele la cara cuando estoy cansada Que me duelen los ojos Ya Porque Cuando trabajas todo el día Grabaciones, novelas, películas, obras de teatro Esta mujer está en todos lados Es así Bueno, muy contentos Los invito al teatro viernes y sábados a las 7 de la noche Con una pieza que se llama Las Quiero a las 2 Y bueno, estamos muy contentos porque soy imagen de Mundo Salvador Y hoy nos estamos consintiendo Lo que a nosotros las mujeres nos encanta Ponernos bellas Que nos piten las uñas Que nos arreglen Sí, porque ya ve O sea, ya está aquí sentada Y una le está tendiendo el cabello A la otra las manos O sea, es una locura Mira, ¿qué te parece Todas las inauguraciones que ha tenido Salvador Últimamente acá en Venezuela? Y bueno, todo lo que se está haciendo en el país A pesar de las adversidades que vivimos día a día los venezolanos Bueno, mira, te digo Estoy súper contenta Creo que Miquele es una persona Que sigue apostando por el país Y yo creo que eso se agradece Y además muy contenta Porque, bueno, yo creo que el país está para eso Para seguir haciendo cosas Como uno Uno sigue apostando Yo con mi marca D. Brown también Así que bueno Aquí seguimos Los que estamos aquí Tenemos que hacer cosas Que, bueno, que nos hagan felices también Miren, a mí no me importa Que la gente se le está tomando fotografías Aquí se están tomando fotos Se están pasando algo aquí Un despelote, una cosa Siempre pasa algo Aquí siempre pasa algo Solmar, por favor Se me la llevaron ¿Qué pasó? Está dispuesto a hacer cualquier locura Mira, Ignacio ¿Sabes qué? Orisa Salvador Está haciendo como cambios de look Así radicales Donde la gente dice Wow, no me lo esperas Mira, yo tenía el cabello un poco largo Mira cómo me lo dejaron De verdad me gustó mucho el cambio ¿Qué te parece a ti? Tú dices Me voy a atrever a hacer un cambio de look Con Salvador Mira, yo no soy de cambiar mucho de mi look Pero no le tengo miedo a los cambios De hecho, eso es mi propuesta musical Hacer algo completamente diferente Entonces, quién sabe quién quita más Me encanta el local Me encanta toda la franquicia El concepto, el trabajo, el equipo Parecen una familia Y son fabulosos Así que yo creo que inventamos En algún momento ¿Tú crees que se atreva? Vamos a hacer un dúo también Un tema juntos ¿Cómo se va a llamar? Un día de mayo Mira, Miquel, yo creo que seas tú mismo también Miquel, es una de las caras de Salvador Creo que seas tú mismo el que haga la invitación A todo el público venezolano Y bueno, a nivel internacional También conocemos que hay muchas tiendas A que se acerquen a Salvador Acá, ahora en el Centro Comercial Líder Bueno, todos invitados a Salvador Líder Está en una cuarta apertura en Caracas Próxima apertura el año que viene Estamos muy contentos, de verdad De seguir apostando a Venezuela Seguir creyendo en Venezuela Y seguir trabajando como familia que somos De verdad, bienvenido a la excelencia Lo queremos mucho Poncha, me estamos a Maracucha hermosa Porque si no me la ponchan De verdad yo me voy a sentir mal O sea, de Maracaibo para el mundo Y está aquí en Caracas trabajando con Salvador ¿Cómo te sientes? O sea, tú estás en Maracaibo Estás en Caracas O sea, ¿cómo lo haces? Porque en tierra no te vienes, mi linda Bueno, contentísima Primero, súper agradecida Porque desde que nos conocimos Un más, un más Bien, súper contenta Además, vine también Además de apoyar esta reinauguración A invitarlos Porque la semana que viene Vamos a tener una clase abierta Una clase magistral Abierta a todo el público En nuestra academia En el Zambil Para que conozcan las instalaciones Y para que vean Lo que van a encontrar de bueno En la formación Que nosotros vamos a ofrecer allí Bienvenido a la excelencia Si algo nos encanta Acá en La Movida Caracas Y es apoyar al talento nacional Así que muchísimos éxitos Para el grupo de rock Los Frailes Que vengan muchísimos temas más Muchísimos CDs más Y como siempre También nos encanta Apoyar el emprendimiento nacional Arroba La Movida Caracas En Instagram Arroba BPITV Y arroba Jonathan Olivares Con doble S ¡Suscríbete al canal!